Bueno, las conclusiones en este caso que vienen del Banco Central hablan de una estabilidad que es muy valorada por los argentinos. Claro, ya no se habla de devaluación, eso dijo Alejandro Banoli haciendo un balance de lo que está sucediendo en Argentina. Hace meses era de lo único que se hablaba. Exactamente, es lo que ayer repasó Alejandro Banoli en la presentación que hizo en el VI Congreso de ADEA. Esto es una asociación de economistas de Argentina, una joven asociación de la cual han salido varios de los funcionarios, por ejemplo, que acompañan a Axel Kicillof, la propia titular de la Embajada Argentina en Washington, Cecilia Naón también es oriunda de ADEA. Es uno de los centros o usinas de pensamiento económico que más trascendencia han tenido últimamente. Diferente a la ortodoxia, ¿no? A esos economistas de mercado que dicen que el Estado... Tal cual, tal cual, e inclusive por el Banco Central, como Matías Culfas, uno de los ex titulares de ADEA también surgió de ahí. ¿Por qué no se habla de devaluación? Lo que explicó Gervanoli dice, la devaluación era el argumento principal que tenían contra la política del gobierno hace unos meses los candidatos opositores, decían que la devaluación arreglaba todo. Hizo una explicación muy detallada, muy minuciosa, de lo que significaba la devaluación para Argentina, lo que significó históricamente. Dijo que el rechazo a la devaluación no es una cuestión ideológica, sino inclusive hasta de conveniencia, que el tema de la competitividad no se logra por devaluación, cuando Argentina lo que enfrenta no es un problema de falta de reconocimiento del valor en dólares a sus exportaciones. El problema de Argentina es que están cayendo los precios internacionales, que están cayendo la demanda de mercados que para Argentina son muy importantes, como Brasil, como Europa. La crisis es externa, claramente, esto se puede ver inclusive revisando las cifras de las exportaciones. El remedio de la devaluación en realidad no era un remedio, sino aumentar los precios internos y provocar una transferencia a favor de sectores que seguramente con esto no hubieran levantado las exportaciones. Esto es lo que explicó Gervanoli, dice, ahora ya no se habla de devaluación, ya dejó de ser el argumento porque aparte la gente empezó a valorar, ahora que la tiene, es la estabilidad cambiaria. Ahora, también se le critica, bueno, ya no la devaluación, pero se le critica que entonces financia a diferentes sectores del Estado como que está desangrando a un banco central y que las reservas solamente se utilizan para desparramar dinero por las arcas del Estado. Sí, esto fue un argumento que apareció muy claramente este último fin de semana como una crítica que el banco central dilapidaba el dinero transfiriéndole recursos al tesoro nacional. En realidad, lo que está haciendo el banco central es una acción, un manejo, yo diría, una administración sumamente prudente de los recursos, los resultados están en las reservas, los resultados están en las utilidades que está logrando el banco central. Hay algo que no se dice que ni el propio Gervanoli lo plantea, pero en realidad el banco central está teniendo muchas ganancias, tuvo muchas ganancias en el año 2014, porque jugó en contra de la devaluación. Es decir, aquellos que apostaron fuerte a la devaluación, los bancos inclusive, a que iba a subir muchísimo el dólar desde el principio hacia fin de año, tuvieron la respuesta del banco central que dijo, no, nosotros jugamos a que el dólar se va a mantener acá y con esto vamos a hacer diferencia porque vamos a hacer una forma de compensación. Esto tiene resultados en el balance, lo que hizo el banco central ahora es distribuir las ganancias hacia su accionista principal, entre comillas, que es el Estado Nacional. Bueno, él decía incluso en uno de sus tuits, hace días nada más, este fin de semana, bueno, ¿qué quieren? Que se rescate a los bancos, como por ejemplo en otras naciones, que sí se hizo, ahí nadie se queja, porque bueno, hay que generar estabilidad, pero cuando se invierte en el Estado y que se reparte en la población parece un delito. En políticas públicas, en políticas públicas que lo buscan. Eso que acabas de decir es una enseñanza muy importante que no parece subrayada de la crisis internacional. El rescate de los grandes bancos que provocaron la crisis con sus políticas especulativas, son los que fueron rescatados por el gobierno de Estados Unidos, por los gobiernos europeos y ahora lo que estamos viendo es la consecuencia, es decir, no solo es la inmoralidad de haber rescatado a los responsables de la crisis, sino que estos mismos bancos volvieron a hacer la misma política y hoy tenemos los problemas de Grecia y en general los países endeudados, las mismas políticas en Europa. Esto es consecuencia de ese tipo de solución. A eso es lo que está planteando Alejandro Banoli una postura absolutamente diferente, absolutamente contraria y la política que se desarrolla en Argentina y terminó con un reclamo que no es la primera vez que lo hace, pero cada vez lo remarca más. ¿Sería bueno o sería necesario que cada candidato diga qué va a hacer con esta política económica o con esta política monetaria? ¿Qué es lo que está proponiendo hacer con estas medidas, con estos instrumentos? A mí me parece que es un elemento fundamental porque de esto también dependió muchas veces el destino que tuvo la economía argentina, de este tipo de decisiones. Gracias Raúl de la Torre. Ya sabe, si tiene que elegir al candidato pregunte, investigue cuáles las opciones que van a llevar en política económica.